Hola a todos, nosotros somos la Selección Nacional de PUMSE. Mi nombre es Ana Zulema Ibáñez, Paula Fregoso, Daniela Rodríguez, Leonardo Juárez, David Gutiérrez y Edwin Vilchis y nos encontramos rumbo a la Universidad Mundial Napoli 2019. Y mi objetivo personal para esta universidad es ir a disfrutar de esta primera experiencia del nivel deportivo universitario mundial y pues yo creo que es ir a disfrutar, entregar todo en el área, competir y nuevamente marcar historia para México. Bueno, nuestro objetivo ya que es nuestra primera universidad mundial, claro es disfrutar la competencia y pues también en lo personal quisiera mejorar el resultado que obtuvimos en tercia en el mundial pasado y pues dar ese oro para México. Igual como ya lo habían dicho mis compañeras, yo creo que es un evento sumamente importante, para nosotros es como unos Juegos Olímpicos, los cuales no tenemos, pero es un evento demasiado grande, ¿no? Son unos Juegos Olímpicos universitarios para nosotros, al igual un mundial. Es un mundial más para nosotros, nos vamos a topar con gente súper experimentada, gente que vemos en el mundial y bueno, pues disfrutar, ir con todo, dar lo máximo de todos nosotros en el área y pues traer un buen resultado y seguir haciendo historia. Bueno, para mí mi objetivo personal es ganar la medalla en las tres categorías que voy y al igual que Paula en ellas en tercia, yo mejorar mi pareja con Zully y ganar una medalla de oro con ella y en equipo tercia igual. Bueno, mi objetivo es, este, puedes dar lo mejor, disfrutar y obtener un muy buen resultado. Bueno, mi objetivo es disfrutar cada momento dentro del área, tener una super experiencia en Italia y poner en alto el nombre de México.